Y una guagua de transporte de una empresa privada se prendió en llamas la mañana de hoy cuando transitaba por una de las calles de la provincia de Asua. Como se puede apreciar, el fuego inició en la parte delantera del vehículo del lado derecho y se desconoce qué lo provocó. Los ocupantes lograron salir del autobús a tiempo. La guagua se dirigía hacia San Juan de la Maguana.